Actualmente el proyecto que el Barça tiene en mente es un proyecto que presentamos hace dos años en el Mobile, en febrero del 2017. Barça Innovation Hub es un proyecto en el cual queremos transformar y ayudar al mundo la tecnología del deporte para que el mundo sea mejor. Y en este aspecto, pues la demostración que veremos hoy en un estadio como el Camp Nou, con una capacidad de más de 100.000 personas, el mayor estadio en Europa, pues con la tecnología 5G veremos hoy de qué manera hay un cambio, hay una transformación que va a transformar nuestras vidas, también la vida del deporte. Seguimos trabajando mucho en la búsqueda de la excelencia también en la tecnología y la innovación. No solamente este proyecto que veremos ahora en 5G, trabajamos también en otros proyectos en los cuales la tecnología va a ser parte y en el deporte va a ser muy importante. Y es una manera de que el Barça, bueno, intentamos devolver a la sociedad de esta manera y ayudándonos a Telefónica, en este caso, trabajando conjuntamente y también con Mobile World Congress intentando enseñaros todo lo que estamos haciendo y que sobre todo signifique un cambio en el deporte. Para eso el Barça, pues estamos decididos a seguir apoyando, a seguir invirtiendo y habrá más novedades, más novedades que iremos presentando a lo largo, no de estos días, de largo del año y que espero que el próximo año en el Mobile, pues podamos enseñar a todos vosotros. Sí, el primer estadio 5G de Europa, para quien no lo sepa, if you don't know it, well, Barcelona, we are right now in a big project of rebuilding our stadium. Right now we are the first stadium 5G in Europe, but with the new stadium, this is going to be really a big achievement. So, happy for this. Gracias. Gracias.